Luego de 2,250 ensayos clínicos, en los que participaron 380,000 voluntarios, sus deseos y oraciones finalmente han obtenido respuesta. Encontramos una cura para el cáncer. ¿Y si en realidad ocurriera? ¿Cómo funcionaría esta cura? ¿Cuántas vidas salvaríamos? ¿Y tendría algún efecto secundario? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si encontráramos una cura para el cáncer. Tu cuerpo se cura solo, pero esa no es una respuesta. Es nuestro problema. Los billones de células que componen tu cuerpo se copian y se dividen constantemente para convertirse en las nuevas células que reemplazan a las que están viejas y desgastadas. Pero cuando una célula vieja no quiere hacerse a un lado, eso es lo que llamamos cáncer. Puede tomar muchas formas, pero en el centro de todo está una célula maligna que no desaparece cuando se supone que debería hacerlo. Luego se divide y conquista el lugar. En 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra el cáncer. Hoy estamos a punto de ponerle fin. Más de 250 años de investigación oncológica hasta el momento han llevado avances significativos en la calidad y la esperanza de vida de los pacientes con cáncer. Hemos llegado a un punto en el que algunos de los cánceres más comunes tienen una tasa de supervivencia de más del 90% después de cinco años. Sin embargo, el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en todo el mundo. Es hora de una cura. En 2019, una empresa de biotecnología israelí aseguró que tenía una cura que describió como un antibiótico contra el cáncer. La compañía desarrolló una toxina molecular que podía conectarse con una serie de células cancerosas y destruirlas todas con un solo tratamiento. Por supuesto, esta afirmación generó muchas dudas. En primer lugar, debido a que es difícil diferenciar las células buenas de las malas, existe el riesgo de atacar al oponente equivocado. Pero lo más importante es que esta cura aún no ha sido probada en humanos. Por suerte, es solo una cura potencial, entre varias que se están probando. Otro tratamiento podría incluir nanopartículas autorregulables, que están diseñadas para matar las células cancerosas. Mientras tanto, los científicos trabajan en maneras de evitar que los nutrientes alimenten y hagan crecer un tumor maligno. Cualquiera que sea el método para curar el cáncer, no significa que vayamos a erradicar la enfermedad. Después de todo, es solo una cura, no una vacuna. Lo que significa que todavía se producirán nuevos casos de cáncer. Al saber que hay una cura, algunas personas podrían decidir vivir una vida más riesgosa. Pueden no estar tan dispuestas a dejar de fumar o a comer más sano. A menos que no puedan darse el lujo de continuar con sus malos hábitos. Estados Unidos tiene las mejores tasas de supervivencia al cáncer en el mundo, gracias a una sofisticada medicación y a la tecnología. Pero todo eso viene con un alto precio, a veces, cientos de miles de dólares. Si una empresa desarrollara una cura exitosa contra el cáncer, casi que podemos garantizar que no sería barata. El impacto económico de este descubrimiento afectaría a las compañías farmacéuticas de todo el mundo, así como a personas con una de las 70 profesiones médicas enfocadas en esta enfermedad. Es posible que las personas de países en desarrollo ni siquiera tengan acceso a la cura contra el cáncer, lo que significa que sus vidas ni se verían afectadas por este avance, al menos no de inmediato. Si bien una cura para el cáncer podría ser, en principio, costosa y exclusiva, sería uno de los mayores hitos en la historia de la medicina y, probablemente, podríamos emplear las mismas investigaciones, técnicas y tecnologías para combatir otras enfermedades difíciles de curar. Así que, si eres un médico o un científico y estás viendo esto ahora mismo, sigue trabajando en esa cura. Pero cuando llegue el momento de descansar o cuando tengas poca inspiración, te estaremos esperando, aquí mismo, con otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido. ¡Suscríbete al canal y activá GSA! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el próximo video! Gracias.